Y para que una persona llegue aquí, estoy hablando ya de los adultos, que creo que es el meollo de la pregunta. Tiene que tener un juicio. Yo no puedo tener aquí una persona que ni siquiera tenga un juicio. ¿Cómo recibo yo a una persona que no tiene un juicio, que no tiene un tribunal de juicio establecido? No tiene que estar en detención preventiva, porque puede ser que esa persona no tiene a un tribunal de juicio porque se va a ir con una medida. Porque puede haber cualquier tipo de decisión judicial que lo ponga en la calle. Entonces el Estado no puede recibirlo en un servicio penitenciario. Es más, violaríamos nosotros el derecho humano de esa persona. Al recibirlo aquí así, y menos lo vamos a recibir, si aparte de todo eso no está en las condiciones mínimas para que yo lo pueda recibir, no está plenamente identificado. Es uno de los problemas. No los identifican. No saben a quién tienen allí detenido. O, en el peor de los casos, los ocultan para que uno no se los lleve. Porque les están cobrando vacunas. En esa, ahí en Polichacao, ahí ese es uno de los casos. Ahí están cobrándole a los privados y les cobran. Ahí hay una mafia. Una mafia que no solamente golpea a los privados de libertad, que está en video, sino que les niega la alimentación, que los maltrata. Entonces eso es un asunto grave de derechos humanos que tiene conocimiento de la Comisión y que están abocados a eso. El Consejo Nacional y Tare. Yo creo que Tare debe estar también horrorizado cuando vio esas condiciones allí en esa policía. Cualquiera. Y los centros para procesados, ¿no? Bueno, ahí están. Nosotros hicimos más obras de las que se esperaban. 38 obras. Se las puedo enumerar. Se las puedo mostrar. Y le invito a que va a ir a ver. En el Dorado hay dos recintos adicionales. Hay tres en el Dorado. Tres recintos. Está a la máxima la Casa Amarilla y el Precursor. En el Dorado. En Monagas Nueva está la Pica. La Pica. En la Pica. Al lado de la Pica está el Nelson Mandela. El Nuevecito. El Ezequiel Zamora en Tocorón. Los Cinco Balcones estos de PGB. Dentro de Tocorón también nosotros. Ah, bueno. Eso tampoco lo dije. Dentro de Tocorón. Nosotros hicimos además cuatro galpones. Cuatro galpones nuevos de reclusión. Para ofrecer condiciones dignas de reclusión a la gente allí. Eso se hizo en combinación con la mano de obra penitenciaria. Nosotros involucramos a los criados de libertad en ese proceso de... ...